Hey, aquí Axel y espero que esto se esté grabando bien. Estamos en One Piece Power Warriors 3 y mira, estaba empezando lo de Water 7 en Ciudad del Agua y he notado que la grabación a veces se volvía un poco loca, así que le he dado a salir y vamos a volver a empezarlo, a ver qué pasa. A ver, la leyenda, aquí vamos a usar a Luffy, porque Sanji ya lo usamos en la parte anterior, así que en esta parte, la 10, vamos a usar a Luffy y en la siguiente tengo pensado usar a Loro. ¡Puedo ir a la izquierda! Ah, voy a ir a la izquierda. Aokiji ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que regresar? Tienes que irme a casa con el Boeing Merrigo, pero... ... el desespero de este vehículo es aquí. Espera, ¿tienes? ¿Tienes que salida? No, ¿no? No, ¿no? ¿Por qué decirte que regresar? Merrigo ya no... ...puedes regresar. No cuadra mucho la expresión con el tono de voz, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Epic, ok, vale, 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 vamos al lío, ¿no? Bloquear los ataques a la hora de distancia de... Vale. Me dicen ataques a la hora de distancia y... Hostia, Usopp. Hostia, venga ya. Usopp, pues es básicamente a la hora de distancia, ¿no? Es el sniper y tal, así que... Eh, venga ya. Ah, venga ya casi he estado. Tómete esta. Maldito Usopp. Oh. O sea, esa la ha sentido, eh. Pero vamos. La ha sentido... Fuerte, fuerte. Ahí estamos. Finito. De las animaciones no... no me convencen para nada. ¡Impacto! Ahí no, no. Es... cae de una vez, maldita sea. O cae, maldita sea. Por favor, eh. Yo que sé palabrejas, nada más. En... en japonés, ¿sabes? Posiblemente de lo que he aprendido... Viendo One Piece y leyendo también. Y me saben mejor las traducciones, ¿sabes? Es como... algo pasa. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Y derrota, pues bueno, es lo típico, que si se retira, sí, derrota a cualquiera, ala ala, venga, fiesta, hostia, y este pavo, ni sale, vale, vale, subimos el nivel de, el nivel de los enemigos normales, ¿no? Ah, me han entrado todos ahora, sorry, eh, ahí, vale, 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 entonces tiene ahora el héroe el Sanji, así que vamos a usarlo, ala ala, Toma, hostia, acá, ahora vas y vuelves, no queráis vivir más, venga, vale, venga, vamos a usarlo, ya que está, Venga, 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 a ver esto, sí, vale, vale cargarse los comandantes de base así, creo que es la forma más rápida de, Si lo hacen bien, evidentemente, de eliminar a los, a los tipos estos de los escudos con Muffy, Ah, no, es verdad, que es una combinación, se ha olvidado, Vale, entonces ya se le ha acabado eso, vamos a volver al doro, al bueno del doro, vale, venimos por acá, venga, Bueno, bueno, ponernos en línea, 3, 2, 1, roketo, perfecto, jajaja, Comete esta, nada, es como una reskin del barrio, ¿no? Vale, entonces ahora tenemos a, a choppa, Como, como les gusta, eh, como les gusta que, que les de, ahí, a todos en línea, Vale, ostia, que es que se va a estar a chopper, eh, y parecía débil, jajaja, Vamos a, a ver, vamos a abrir por aquí, anda, No, ah, vale, ahí están arriba, Ah, me da palo dar la vuelta, vamos a abrir por aquí, Te vayas de quedar a gusto, eh, o sea, que tú te desasustes, Digo diga si chopper, pero en verdad no me he enterado de una mierda de lo que ha dicho, pero estoy pendiente del tema este, de este borrón. Tu puedes, Chaper. Confiamos en ti, en el médico del barco. Venga, cómete esta. No suena mal, no suena mal. Suena guapo. Algunos movimientos los estoy spameando más que otros, pero es que en verdad son los más útiles, ¿no? Me gusta, me gusta variar y tal, pero es que hay unos que son muchísimo más útiles que otros. Vale, espera. Es una cosa que mola que el bicho es como ese, que son así los gordos gordos. Mira, ahora se, porque se ha retirado y tal, pero bueno. Mira, este. Voy a hacer esto. Lo puedes coger de la entrepierna, ¿sabes? Y de mira, te cojo los huevos y... y hago lo que me sabrán los huevos. Nunca mejor dicho. Vale, ya se le ha ido el poder ese. Así que vamos a... Yoro. Vale. Vale, mientras tenemos... Es que ya, los tenemos bastante llenos de todo. Mientras tanto vamos por Nami. Por cierto, ¿cuántos son? ¿Cuántos llevo? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. Es que el cuatro es el límite, creo. Tengo entendido. Que si pillas uno más, me parece que... que el primero a todo por uno. Hostia, vaya. Las que se gasta el... el chaval, ¿no? Joder. y tal. Y se notan las hostias buenas cuando... te baja la barra... de vida ahí... que se pone un poco... en morado y tal. Esto es una hostia fuerte. La mayoría de las hostias no... no te hacen tanto. Se está acordando... de un nivel... de DLC... del parque 1-1... y ese era... ese era una pasada. O sea, porque... mira, te los podías cagar fácil. Pero como te metías en una hostia... estabas casi muerto ya. A máximo nivel, claro. A máximo nivel. Casi muerto. Y eso es normal. Por cierto, el... el... el actor de voz de Franky... es el mismo que... Mr. Tu... O Bon Clay. O Bon Clay. O Bon Clay. Franky... Está... está inspirado en Ace Ventura. Para que no... no se haya dado cuenta... o... o no lo le ha... siquiera pensado. Bañador. Bueno. Vamos a dejarle pasar esa... esa traducción. No pasa nada. Vale. Está por aquí. Hala, hala, hala. No pasa nada. A ver. A ver. No se... Es como voy a... bloquear los ataques de este... O sea... no... no entiendo los... los ataques a distancia de... de Franky. Como los puedo bloquear. Alala. Ya se la ha cargado. Madre mía. No pasa nada. Bueno. Normalmente... es... es al último, ¿no? al que tienes que cargarte... con el congreso. Vamos, vamos, vamos. que llueven hostias. Venga. Venga. Hay que... que viola... esta moción. Maravilla. Venga. 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 esta moción. Maravilla. Venga. Venga. la tela. Vale. Y ahora tenemos... a Zona también. Pero bueno. No vamos a... abusar tanto. Vamos a esperarnos un poquito. Eso sí. De mientras... No. Este no. Aquí. Este. Venga. Vale. Hay una curiosidad sobre el... los... las vestimentas de... de navi en este juego. Y es que... aunque no tengan... ningún sentido... la... vestimenta de navi de... de invierno. Es decir, la... la que llevaba en... en... en la isla de Chopper. Tiene el clima... el perfect climate act. No tiene el clima tan normal siquiera. O sea. O sea. En teoría... no debería tener el clima tan... pero encima que tenga el clima tan... eh... el perfect. O sea. Es... es como... vale. O sea. Os lo habéis pasado un poco con los juegos. Lo que es... eh... la historia de... de cuando lo consiguió. pero bueno. Vale. Vamos a hacer esto. Aquí. Venga. Vale. y ahora. Vamos a hacerlo algo distinto. Ala, ala. Ala, ala. ya se han retirado. O vaya. Mira, si vamos a Chopper... No he escuchado. Lo he escuchado. ¡Roy! 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 ¡Los! Lo que dije. ¡Evento! Gracias por ver el video. 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 Realmente es cuando tengo dudas de decir, ¿aquí qué había pasado exactamente? Oye, me la han capturado otra vez y eso ya la había limpiado. O sea, si la limpio, la limpio. No me la captures otra vez. Esto es tonto, ¿eh? Ahora vamos a dejar de usar ese movimiento. Somos este ahora. Vale. Vale. Nunca he cargado el ono, ¿no? Vale, ya hemos capturado otra vez un territorio. ¿Otra vez? ¿Qué cojones que me estás contando? O sea, no me times, no me times juego. ¿Me vas a obligar a capturarlo una tercera vez? Seguida. O sea, no después de ciertos eventos, ¿no? No, no. Justo después. Venga, flore. O sea, venga ya. Vale. Eso es. Eso es. Eso es muy troll. Muy, muy troll, ¿eh? Mensajero. Vale. Entonces, quiero rotar al mensajero. Ahí está. Aquí. Vale. 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 Ya está. Vale. 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 Vaya pondo ojo en la media, el Nara Juni pondo ojo, la metí ahí. Y eso a un personaje medio fuerte, le mete. Osea medio fuerte es como, digamos, mira a este que están claramente. Que cojones tío, venga ya. Juego, juego, por favor. Osea, esto que es. Que es, esto, enserio. Porque yo no lo se, no tengo ninguno con el poder de Nami. Ah si, Nami. Que cojones, como no lo he visto. Que nuevamente me entero de las cosas. Que, ahora lo van a capturar otra vez. Pero, como cojones, que tengo que hacer. A ver, espera, espera, a ver si, a ver si me lo cuentan por aquí. A ver, historial. Vale. Guardián. Guardián de la puerta. Si, pero como me cargo al guardián de la puerta. No lo sé. En fin, sigamos. Aún no está a toque del todo. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Lluvia de ostras. Ostias patos. Venga, venga. Tú eres una ostia, pues matí. Tú no, pues te la llevas. Venga ya. O sea, no me vuelvas a capturar esto. O sea, tío, venga ya. O sea, no me troles tanto. O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, me dice ahí, allana la mansión de Iceberg. No me troles o... Ya llevo añadiendo... Allanándola bastante, eh. Blitz. No sé, quizá tengo que hacer otra cosa. Oye, vamos. Voy a capturar esta vez y me piro y... No sé, haré cosas. Y luego ya, si eso vuelvo después de un rato, pero... ¡Pono! Pero si tampoco puedo... Espera, tengo que ir por aquí abajo... Ah, tengo que dar la vuelta que es. Buah, enserio, ¿eh? Mola ahí acceder el... Sí, ¿ves? Otra vez. Pero qué troll... Qué troll es este juego ahora mismo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Venga, con menos esto. Oye, es cosa mía, pero... Yo creo que un... Un especial bastante eficaz sería precisamente ese de ahí. Es oro, pero más bestia. ¿Sabes? El fondo juego. Buah, pero tengo ganas de verle... Aún no se sabe si lo vamos a ver o no. Pero... Un Asura... Y usando... Y usando el cañón ahí. O sea, el fondo juego. O sea, sería muy muy bestia. Sería... Shansen... Nihiyaku y Yonju. Un fondo juego. 3240. Actualmente... Hostia. Nami. Venga. Estamos aquí. Hala. Ya está. Todo cool. Todo cool. Ven. Ay, mira, mira. Yo la Sanji. La otra nena. Te la has comido. Esa. Ay, mira, mira. Tengo ya. Tengo ya. Ya está. No. No. No, no, no. No. Desaf Fausto. No. Toca epidemiada. Esa. Bueno, deberían de estar bien ya, ¿no? Estos. Vamos, vamos, vamos. No me hagas la troleada del otro día. Ahí bien. Y, ya de paso, se nos rellena el Kizuna. Vamos, ni he hecho pastor. No, no me hagas eso. Y ya te conozco. Que después de esto, ¿ves? Los hay. Madre. Venga, malditos. Malditos respawneadores. ¿Quién os ha dicho que respawneáis? Que hay que tener sin vergüenzas, tío, respawniéndose porque sí. Bueno, vamos a eliminar esto porque no llegamos a tiempo para ningún grupo grande. Así que, vamos corriendo, corriendo. Es que te dice, allana la mansión y tal. Y eso haces. Pero es que además, es que no te dicen que tienes que... Bueno, a lo mejor sí me lo han dicho, pero no me lo ponen ahí como misión, ¿sabes? No me hagas tarde. Ocultores. No. Ocultores. No. 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 Ni. Ni. Continuamos conmigo. En cuanto a lo que hay en el diseño, en realidad hay una cosa que hay en nosotros. En serio, tienes que pensar en lo que se puede matar a ti, en el diseño que no se puede perder el diseño, en lo que no se puede perder el diseño de alguien. Tampoco toma el pulso ni nada. En realidad hay una cosa muy interesante. Desde que en este mar, ¡Gracias! ¡Gracias para la vida! ¡En serio! ¡Es una vez una proposita... ¡No! ¡Es una vez que te responde! ¡Es una vez que te llamaste! ¡Ruby! ¡Habaste! ¡Ruby! ¡Habaste ya! ¡Ruby! ¡Habaste ya! ¡Suéltamente! ¡Habaste ya! ¡Ruby! No se puede. No se puede. No entiendo por qué me hacen pelear aquí con Lueno. Si lo único que hizo Luffy en Water 7 Era pelear con... bueno, pelear. Intentar pegar a Luffy, pero falló miserablemente. Vale, que me testa. Perfecto. Ay, corre, corre. Me encanta hacerle eso. Y otra vez. Está muy roto eso. Mira que aún porque tienen el... Lo del este, pero... Mira, no vamos a spamearlo tanto. No se puede. ¿Qué haces? Esto te quito. La m... debería, tengo mas especiales, pero esto tiene, perfecto, bien, 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 vamos allá dejarte pego un poquito, y luego ya, te mandamos un poquito a a toda la fórmula, eh, eh, que hice? ala, ala, mira, tío, no me siento tan chato, vale, venga, ahora si ahora, es que sea un duro, a ver si no, si no, va a llevar uno de nuevo, de nuevo, santa, vicaro, vicaro, victoria como que esa, que me ha racionado ahí, que me caigo, no soy curioso, me ha hecho gracia 6. ¡Rupillo de piratas! Todo es prefiable Mira, al menos no han traducido a Shigan Osea, se la suda lo que le pasa a los demás, ¿verdad? Solo ponen lo de Luffy y ya está Ahí Yoro después intenta atacar también a Luchi, pero también sale volando Pero bueno, como no es Luffy, pues no lo ponen Sí, 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 sí A ver, ¿lo hemos hecho todo o no? Ah, no, 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 no lo hemos hecho todo porque una de las condiciones era de Sanji Y... ¿lo que me ha quedado? Osea, ¿no era lo de Sanji? El otro... ¡Ah, vale! Eso O no No sé Ok Nos dan moneditas, ¿no? Tengo un montón de bellis y no sé qué hacer con ellos Gasto en la tienda, pero cada vez se acumula mal Y bueno, hasta ahí la parte 11 de Bombi Spyro Warriors 3 Y en la siguiente, en la parte 12, iremos a Enies Lobby con Zoro Ah, con Zoro Y les partiremos un poquito la cara En dos Así que nos vemos ahí ¡Chao!